hola qué tal amigas y amigos vamos a arrancar este 2022 simplificando los procesos les quiero enseñar un nuevo método en el canal para conseguir usbs boteables de cualquier sistema operativo de la manzana ya tenemos algún tiempo compartiendo sistemas operativos y explicando el método mediante la aplicación transmac hay una situación con esta aplicación que al no ser gratis algunas personas sus antivirus sobre todo llegan a detectarlo como potencial amenaza y vamos a trabajar mediante una aplicación totalmente gratuita les dejo en la descripción del vídeo el enlace a la web desde donde se la pueden descargar image usb le van a dar doble clic esta aplicación está en inglés si es de paz mark punto com van a descargar este archivo comprimido yo aquí ya lo he descomprimido y lo tengo en mi escritorio vamos a crear nuestra usb boteable en esta oportunidad de macos josmit mediante la aplicación image usb vamos a necesitar una usb con mínimo 16 gb en el paso 1 seleccionamos nuestra usb en el paso 2 pues nada vamos a dejarlo aquí en write image to usb drive en el paso 3 vamos a buscar nuestro archivo que en este caso yo lo tengo en el escritorio y es este osx josmit abrir y ya únicamente tengo que darle write y esperar que termine todo el proceso y con esto voy a tener creada mi usb me pregunta pues que se deseó borrarla le voy a decir que sí y después me vuelve a preguntar que el contenido se va a destruir y bla si aquí ya nada más esperamos que termine el proceso aquí se fija dice write progress y va en punto 2 por ciento y esta es la tasa de velocidad por segundo en megabytes y ya ha terminado de crear nuestra usb boteable con macos josmit vamos a darle simplemente ok vamos a extraer nuestra usb y vamos a proceder a arrancar nuestro macbook aquí les quiero mostrar esta macbook he colocado mi usb creado en windows y voy a proceder a encender al mismo tiempo que rápidamente presiono la tecla alt hasta que aparezcan todas las unidades de arranque de este equipo vamos a esperar unos segundos a que se visualice ahí está vamos a escoger el instalador de usb aquí le damos y aquí va a cargar todos los archivos necesarios para que yo pueda instalar macos josmit en mi equipo compatible les dejo también la tabla de equipos compatibles para este sistema operativo de la manzana este proceso va a tardar algunos minutos es completamente normal no se desesperen aquí ya nos ha aparecido el cursor y ya se nos cambió el tono de la pantalla así que esperamos que ya está próximo a cargar todo lo necesario para poder comenzar la instalación y ahí está vamos a comenzar escogiendo nuestro idioma vamos a ver aquí yo quiero usar español como idioma principal le voy a dar siguiente continuar aceptar el contrato y aquí está mi unidad donde vamos a instalar este sistema operativo en la descripción de este vídeo van a encontrar también el enlace al torrent de este sistema operativo yo ya lo estoy compartiendo 24 7 aquí les voy a mostrar y poco a poco iré subiendo ahorita alguien está bajando por aquí big sur y poco a poco iré subiendo los demás sistemas operativos de la manzana que falten va que va hay algunas semillas así que seguramente les bajará a ustedes un poquito rápido eso es todo por este vídeo los invito a suscribirse a este canal y también a que me regalen un like así como también invitarlos a que utilicen la caja de comentarios me despido esperando que se encuentren muy bien donde quiera que estén nos vemos en un próximo vídeo